Esta noche conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Bebé, te quiero comer, te va a encantar, bebé, no digas de no, si solo somos tú y yo, si se te risa la piel, nos encontramos en cuando, bebé, no digas de no, si solo somos tú y yo, si se te risa la piel, nos encontramos en cuando, bebé, no digas de no. Vamos a la vuelta, 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 vamos a la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!